Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Autoridades identifican el cuerpo que fue encontrado Envuelto en plásticos en el Pozo de las Babas del municipio de Arauca Es la primera vez en la historia de Arauca Que aparece un cadáver de esta forma Un macabro hecho se presentó en el municipio de Arauca En unas bolsas fue encontrado un cuerpo En gran estado de descomposición en el municipio de Arauca En la mañana del 21 de agosto del presente año Un ciudadano alertó a las autoridades de los malos olores Que se estaban presentando en la doble calzada de Juan Farfán De inmediato la Policía Nacional con sus funcionarios de la SEGIN Llegaron hasta la avenida Juan Farfán En el carril derecho hacia la vía al aeropuerto Santiago Pérez Quirós Y fue hallado en el Pozo de las Babas un cuerpo sin vida Que al parecer llevaba varios días en el caño Las autoridades del municipio de Arauca pudieron corroborar Que se trataba de un cadáver dentro de un saco y envuelto en plástico Y con una sábana en el Pozo de las Babas De inmediato procedieron al levantamiento del cuerpo Hasta el momento solo se conoce que el cuerpo es de sexo masculino Y que hasta el momento no se ha logrado la identificación de esta persona También se investiga cómo fue el asesinato Y llevado hasta este sector de la capital araucana Varias horas duró el procedimiento de levantamiento del cuerpo Por parte de las autoridades competentes Por prevención debido a que no se tratara de un señuelo Por parte de los grupos al margen de la ley El cuerpo encontrado fue trasladado de inmediato Por las autoridades competentes Hasta las instalaciones de medicina legal Para verificar cuáles fueron las causas de su muerte Y la identificación de esta persona Esta es la primera vez que en el municipio de Arauca Se presenta un macabro hecho así Y que prendió las alarmas en toda la comunidad del departamento de Arauca